Si me quedará un último beso Para dar, te lo daría a ti Que tiemblen allí en tu boca Por la eternidad Si me quedará un último amanecer Te lo daría a ti El sol se levanta en tus ojos Cuando despiertas a mi lado Este amor Juntos para siempre Nos lleva Es una dulce entrega Pura magia Hace sonar canciones En el alma Este amor Juntos para siempre Nos lleva Es una dulce entrega Pura magia Hace sonar canciones En el alma Si me quedará un último beso para dar Te lo daría a ti Que tiemblen allí en tu boca Este amor Este amor Juntos para siempre Nos lleva Nos lleva Es una dulce entrega Pura magia Hace sonar canciones En el alma En el alma En el alma Hace sonar canciones En el alma Colta a mi oído La Nabucidora El alma